Buscando en el desfano un cassette sin grabar Me encontré sin querer tu fotografía dedicada a teraz Con un corazón, con tu frase más bella Y para ti con amor y no pude evitar Una lágrima que cayó por mi cara y al abrir la ventana Se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Y la tarde se fue y se llena el balcón Y su amor soledad hizo por emoción Y me puse a escribir esta triste canción El viento llevará para ti con amor Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Dile que de nada sirvió el adiós Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que de nada sirvió el adiós Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí el adiós Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Dile que de nada sirvió el adiós O otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Que nací para amarla